Apart Hotel Auquín Piuque, departamentos amueblados, máxima comodidad y confort. Cuenta con servicio de wifi y desayuno seco. Atención, de lunes a lunes, las 24 horas del día. Teléfono, apúntelo y lo pone ahí, lo pega en la heladera. 422-585. De cada pasajero, un amigo, si alguien va a venir a pasear a Zapala, algún pariente, si usted lo conoce, o algún amigo, recomiéndelo, que va a quedar muy bien. Apart Hotel Auquín Piuque, avenida San Martín y Avellaneda. Recomiéndelo, recomiéndelo. Estamos con Fernando Moral, que pertenece al grupo Tierra y Sol. Es hijo de Marisa Valdebenito, una alumnita de la vieja escuela experimental, y Carlos Moral. Es músico, se dedica a la música. Yo estuve haciéndole una nota en radio, porque me presentaba en aquel momento un instrumento nuevo que se llama Hang. Hang. Hoy lo trajo para contarle un poco a ustedes también sobre ese instrumento. Hola, Don Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación y por dejarme mostrar estos instrumentos nuevos que tengo, gracias a Dios, y que puedo mostrarle a todos. Zapala. Seguro. Fernando, contame algo de Tierra y Sol. Vendé Tierra y Sol, un conjunto folclórico formidable que hace muchos años que está, que tiene proyección nacional, inclusive internacional, porque he visto que han ido a tocar a Chile también. Contame un poquito de Tierra y Sol. Y Tierra y Sol lo formamos allá hace 18 años. Hemos tocado en varios lugares, en Buenos Aires, en Córdoba, hemos andado de gira por muchos lugares del país y por Chile. Hace un tiempo ya nos acompañan esto con su apadrinazgo, el maestro Zamba Kipildor, voz de la misa criolla y Darío Ramírez. Así que hemos estado con él, haciendo gira, hemos compartido escenario con muchos, con muchos artistas y bueno, ahora preparando una gira, si Dios quiere, para el mes de octubre, en San Juan. Vamos a ir a mostrar algo de lo nuevo que estamos grabando. Porque ustedes tienen unos sanjuaninos ahí también. Sí, ahora Berto, Berto Pérez, que es como el director del grupo, uno de los fundadores, junto al profe Walter Montero. Ellos son los que fundaron Tierra y Sol. Qué bueno. La primera estructura que fue la que me invitaron a mí hace 18 años a tocar. Felicitaciones a Tierra y Sol, que sigan adelante y éxitos. Fernando, apareciste con un instrumento nuevo y nos sorprendió. Contale a la gente este instrumento que se llama Hang, un poco el origen, de dónde lo sacaste y cómo llegó a tus manos. Bueno, este es un instrumento de origen suizo. Este lo hizo una pareja de ingenieros de sonido. Hang significa mano, en Bernés. Este es un instrumento de percusión, pero a la vez es melódico y armónico. Este es una fusión con una aleación de un metal, porque se ve medio como un ovni así, pero es livianito. Sí, sí. Habrá visto que y vibra. Estamos hablando y ya está vibrando. Son varios instrumentos que conforman este instrumento. Los wong, el wong de China, que hace el sonido. Sí, sí. Después están las campanas tibetanas. La escala, la escala como los estil, que son de trineto vago. Y del otro lado, como este, el udu de África. Ajá. Así que muchos instrumentos que se unieron. En uno solo. En una palangana. En una. Sí. Sí. Parece una palangana, sí. Muchos le dicen, ¿por qué le pegás a la tortuga? Fernando, esto es para tocar, ¿qué tipo de música? Normalmente fue creado con el objetivo de lo que es la sanación a través del sonido. Ajá. Este, pero lo, en Europa ya lo usan con música electrónica, lo usan para amenizar fiestas, hacen, hay diferentes tonalidades, diferentes marcas, lo, el original, original es un, es Pan Art, que son los que se hacen en Suiza. Este, que tienen diferentes tonalidades, diferentes tipos de, de generaciones. Estos vienen por generaciones, cada tantos años van haciendo uno nuevo. Pero, ahora han sacado uno con otras características. Ajá. Este, pero el Hank original se creó en el 2001, que es este instrumento. Vos me decías, Fernando, que cada lugar de ese aparato, cada lugar de ese instrumento musical, tiene un sonido y representa una nota musical. Claro. Claro, por ejemplo, un Mi, un Fa sostenido, un Do. Depende de un Sol. Entonces uno, uno va, va. Sonido como para meditar, ¿no? Sí, para meditar, sí. Este, esa era la idea. Pero igual, como le contaba, en Europa lo usan con bases electrónicas. Se hacen encuentros grandes de este instrumento y van, hay parejas de músicos que tocan el Hank con el cajón flamenco, cajón peruano, con varias percusiones, con batería. Este, lo usan. Este, le van sacando ya el jugo, porque es muy nuevo el instrumento. El instrumento nació en el 2001, pero se terminó de desarrollar en el 2008 recién. O sea, que recién tiene 10 años y hay únicamente 6.000 instrumentos en el planeta. Fernando, y es, claro, frente a la guitarra y frente a otros instrumentos que tienen años y años y años, lógicamente es casi nuevo y poco, ha llegado poco hasta tanto se empiece a difundir y empiece la gente a gustar de ese sonido, sonido muy especial, ¿no? Sí. ¿Y cuánto valen un aparato de esto? Sí, yo lo encargué hace dos años y medio, hace dos años y medio que encargué este instrumento para que me lo hagan y lo fui pagando de a poquitito. Bueno, aparte por ahí no hay que decir cuánto, no hay que decir porque se empieza a enojar fulano, venga, mirá lo que se gastó. Sí, sí, más que nada el tema es que el instrumento en sí, a nosotros que nos gusta la música, como me decía el otro día en el programa de radio, le quiero hacer creer a todos que soy profe de informática y ando con todos estos instrumentos, a mí que me encanta la música y los sonidos del mundo, no pasa por la economía, sino que por el mundo. No, no, seguro, uno se da el gusto de tenerlo y de tocarlo. Sí, lo único que aclaremos es que hay guitarras que valen tres veces más que esto. No, seguro. Fernando, ¿cómo haces para aprender a tocarlo? Porque al no estar difundido no hay gente, no hay profesores que te puedan enseñar. Yo aprendí a tocar el instrumento a través de un amigo en Neuquén Capital, Carlos Gutiérrez, que es director de Pachamama, del grupo Pachamama, que él tiene varios instrumentos de este, tiene varias tonalidades y bueno, a raíz que somos amigos hace muchos años, él me presentó el instrumento y empecé a aprender con él, a tocar y bueno, cuando llegó el mío, después de una larga espera, ya tenía más o menos la técnica de cómo tocar. Y además de la posibilidad del YouTube, que uno pone en YouTube Hank y aparecen de todos lados tocando, especialmente en Inglaterra. Daniel Waples es un muchacho, un músico callejero, que se dedicó al instrumento y él es el que ha difundido mucho el instrumento por el planeta. Ha tocado con pianistas, con percusionistas, con sinfónicas, con festivales de música electrónica. Él le ha hecho mucha, vendría a ser el referente a nivel mundial, es uno de los referentes. Qué bueno, qué bueno. Que toca este instrumento y vive de eso. Los otros días me pasaste el dato de un señor que arregla guitarras y que arregla esto y el otro y vamos a pasarle, el chivo se llama Tito Figueroa. Le llevé la guitarra que estaba roto el puente y él lo va a arreglar. Así que si tenés algún problema con algún instrumento musical, Tito Figueroa. Ahí es una de las diagonales del barrio Don Bosco. Vamos a pasarle. Sí, en la Evo Perón, ahí todos lo conocen a Tito. Bueno, Fernando, tenés muchos instrumentos. Sí. Instrumentos raros porque me mostraste recién algo que parecía una guitarra porque no es un charango, es grande. Me dijiste, no, es un charango. Yo quiero ver qué diferencia hay entre ese instrumento, el charango y la guitarra. Así que instrumentos de cuerva hay infinidad. Sí. Pero ese es raro, es raro también. Este, sí. Este es un octavango. Es pariente del charango. Este instrumento lo hizo un luthier en Jujuy, por encargo mío. Se lo encargué. Hasta dice Morán en Rupestre. Es un instrumento que es de la familia del charango. En los tamaños es el más grande. Porque el charango originalmente era con la caparazón de un piche. Claro. Este es el pariente grande, vendría a ser. El piche viejo. Este instrumento se presentó en Perú, uno parecido, y de ahí empezaron a salir, salió este instrumento, en el año 2017, en enero. En un encuentro charanguista apareció un luthier con un charango. Grande. Grande. Gigantesco. Y empezaron a ver que había otro recurso con este instrumento que tiene, por ejemplo, a diferencia del charango, es más grave. Entonces uno cuando hace una nota... Ajá. El charango es más agudo. Es más agudo. ¿Y la cantidad de cuerdas, Fernando? Igual. Tiene 10 cuerdas como el charango. Tiene lindo sonido. A ver, toca algo para que la gente te escuche. Tiene 10 cuerdas. es lindo qué lindo que suena y se toca distinto el charango el charango es más rasguido la particularidad es que al ser más grave el charango tiene eso en la agudeza uno le da más velocidad pero después las notas son las mismas el 2 en el charango es un charango octavado por eso se llama octavango cuando hace un sol, hace un sol acá y en el charango el 1 en el charango el 0 el 2 en el charango el 2 en el charango Fernando, uno siempre se inspira en Arias, uno dice Charango y dice Jaime Torres, dice Jaime Torres. ¿Qué te llevó a aprender? Primero que manejas una cantidad de instrumentos musicales que no es muy común, pero tampoco es imposible porque conozco muchos músicos que no se limitan a un solo instrumento, tocan varios instrumentos. Me acuerdo del papá de Juan Carlos Ríos y el mismo Juan toca varios instrumentos y el papá también. Es como que tocando uno, aunque sea completamente distinta, de cuerdo, de viento, tocan otro. Sí, la parte mío, yo aprendí a tocar el Charango a los 15 años por un regalo de mi papá, que me regaló un cassette de Jaime Torres. Después, bueno, con el tiempo tuve la posibilidad de conocerlo a Jaime, de tocar el Neuquén con Jaime y que me diga colega, Jaime. Cuando me dijo colega... Ya listo, tocaste el cielo con la mano. Sí. Y saber que el maestro Jaime sabe que existo, es cansa pala, quedando con el Charango y que tuve la suerte de enseñarle a varios chicos a tocar el Charango. Tengo varios alumnos que les enseñé, que por ahí los papás venían y me decían, Che Fer, ¿cuánto me cobra por enseñarle a tocar el Charango? Y mis alumnos yo no les cobré a nadie, nunca les cobré, ni por enseñar a tocar la guitarra, ni por enseñar a tocar el Charango. No les cobro a ninguno, nunca. Yo los que les pido que me tienen que prometer que ellos van a aprender a tocar el Charango, que yo no les voy a cobrar, pero que ellos les tienen que enseñar a dos más. Está bueno, está bueno, para que se difunda, los charanguistas. Somos pocos, porque a nivel nacional, y como dice usted, Jaime Torre, y nosotros los que andamos en el tema conocemos dos o tres más, pero no hay muchos más charanguistas. Un gusto haberte tenido, un gusto que hayas tocado, que nos hayas hecho conocer estos instrumentos, que para cualquiera puede ser una guitarra, pero ya vemos que no es una guitarra, y este otro que se llama hang, un instrumento nuevo, que seguramente en las presentaciones de Tierra y Sol también lo empezarás a utilizar. Y con Tierra y Sol vamos a ver, sí, capaz que por ahí depende de lo que salga, este seguro, este Charango seguro. Fer, ponle música que me despido. Bueno. Saludos a los viejos. Serán dados. Este programa se repite el viernes a las 21, el sábado a las 21, y el domingo a las 5 de la tarde. Y nosotros nos encontramos, como siempre, la próxima semana, el jueves, el miércoles, los hemos grabado, y el jueves lo ves vos en la tele. Nos vamos. Chao. 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 Gracias por ver el video.